Sí, bueno, creo que justo quedó el tiro libre ahí y platicamos con Darwin, que ahora con él le quitamos los tiros libres. Y bueno, vi que me quedó el espacio, el portero me dejó la barrera un poco corrida y bueno, la tiro arriba y gracias a Dios se lo pongo. No, pues la verdad muy bien, creo que el portero me ha ayudado bastante, los compañeros también me han apoyado. Y bueno, creo que esa posición la conozco cuando vine a Xela y empecé a jugar en esa posición. Y bueno, ahora cuando el profe me utilice ahí, trataré de hacer bien las cosas para poder aportar al equipo. Junto a Javier González, uno de los dos jugadores que más participación han tenido, me parece, en estos cinco fechas, ¿verdad? Hablando de los jugadores campeonatos de Xela. ¿Qué tal cómo se ve este torneo apertura para ustedes? Porque, aparte de salirle la posibilidad también a unos compañeros que puedan estar para que el equipo tenga identidad, que es lo que ha faltado durante mucho tiempo. No, bueno, creo que es un compromiso. Creo que portar la camisa a la Xela genera un compromiso para nosotros. A mí se me da la oportunidad de salir desde la 15. Bueno, ahora estaré en el equipo mayor y bueno, tratar de hacer bien las cosas para los compañeros que vienen atrás poder abrirle las puertas para que ellos también tengan la oportunidad. No, bueno, creo que uno día a día trabaja para poder ganarse el puesto en el equipo. Y bueno, como decía el profe, me utilizo tratar de hacer bien las cosas para poder aportar al equipo. No, pues bien, en lo personal muy bien. Creo que los compañeros que nos quedamos sabemos que en este torneo tenemos que hacer bien las cosas. El torneo pasado no nos fue tan bien. Y bueno, estamos con el compromiso de este torneo hacer bien las cosas. Y gracias a Dios ahorita estamos en los puestos de arriba. Sí, bueno, creo que ahora me toca trabajar más, ¿verdad? Hablaba con mi papá y me decía que ahora me tengo que mantener en ese nivel. Creo que me ha costado llegar donde estoy. Bueno, trataré de seguir trabajando para poder seguir aprovechando las oportunidades. No, bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil. Pero bueno, nosotros trataremos de ir a sacar los tres puntos con un plan de juego. Y trataremos de hacer bien las cosas. Y como usted ya nos dice, nosotros queríamos quedarnos con los tres puntos. Y lastimosamente no se pudo. Creo que lo que nos faltó fue tener un poco de calma más arriba en tomar las decisiones. Creo que estábamos como que muy ansiosos a la hora de atacar. Y bueno, ellos ya estaban encerrados y se nos complicó hacer eso.